Gracias. La Concha de la Madre. ¿Qué pasó? Escuchame. ¿Cómo te... ¿Cómo te doy la tránsito? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Ya te lo pasaste bien? No, 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 no. El celular. ¿Cuál es el primer retenido o el primero? ¿Con este retenido o el primer retenido o el primer retenido o el segundo retenido o el segundo retenido o el segundo retenido o el segundo retenido? Sí, yo no, no. ¿Vale? Si te pasó fue el de la asesoría del retenido o atrás, ¿no? ¿Viste? Sí. ¿Y eso pasó acá en la audiencia? Sí. ¿Vale? Sí. Señoras y señores, entonces, ya en el cuadrilátero de la Federación Argentina de Boxeo. Estamos por vivir la pelea de Sofía Robles y Laura Gómez. Ahí están ambas boxeadoras en el corazón del cuadrilátero. Por supuesto no voy a estar solo esta noche, me va a acompañar mi compañero de vida y de radio, Diego Martín Cariolo. Hola, Diego. Fede, ¿cómo estás? Contento de estar acá. Sí, yo también, yo también. En la mítica Federación Argentina de Boxeo. Sí, sí, primera vez para mí acá en este lugar, no lo conocía yo antes, pero emocionada y contenta y comenzó la pelea. Comenzó la pelea. Ahí está Sofía en el centro del cuadrilátero, tomando el mando de la pelea. Su rival, Laura Gómez, la boxeadora surgida del barrio de Lomas de Zamora. El primer round de estudio, recordemos que son cuatro rounds, dos minutos por round, se están estudiando. Sofía sigue en el círculo, en el centro del cuadrilátero. Ahí tira la primera mano Sofía. Típico round de estudio el primero. Estamos en Racing Online, transmitiendo la pasión del deporte amateur. En este caso, la carrera, una pelea más. La final del torneo regional, aquí en la mítica Federación Argentina de Boxeo. Sí, recordá que estamos en el canal de YouTube, que se suscriban, que den like, que den la campanita, el vir-viri de siempre. Para estar activo y para ver todo lo que va a dar racional. Totalmente. Mucha gente en la Federación Argentina de Boxeo, la bandera de Racing siempre presente. Por ahora, sigue Sofía midiendo a su rival. Sofía con la remera de Racing, con el pantalón de Racing. Le tocó el rincón rojo a Sofía, pero bueno, no importa. Es el momento, el primer round, a dos minutos. Tira la segunda mano, Sofía. Vemos el típico primer round de estudio, Diego. Ambas boxeadoras midiéndose, ¿no? Esperando por lo que pueda pasar posteriormente. Es lógico, es lógico. Siempre el primer round de estudio, hay que medirse. Nunca se habían enfrentado antes, entonces es lógico ese round de estudio. Bien. Vamos a ver qué sucede sobre el final del primer round. Sigue Sofía. Recordemos siempre lo agotador que es este deporte, ¿no? Que en opinión propia, me parece que es el deporte más cansador de todos, el más físico y el que más importa a mí. Ahí está el último, el último, los últimos 10 segundos del primer round. Se surtieron un par de piñas ahí en el círculo. Y termina el primer round de esta pelea. Primer round entre la pelea de Sofía Robles y Laura Gómez. Típico round de estudio, pero me parece que las primeras manos de la filosofía yo le doy ganador a este round. Sí, sí, sí. 10-9, ¿eh? Para mí las tarjetas hoy son una irresponsabilidad, pero para mí 10-9. Sí, 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 sí. Las tarjetas oficiales no las sabemos, pero nosotros damos 10-9 a Sofía. Un final round inesperado, creo que no fue como veníamos viendo. ¿Qué le dio el punto para ganar este primer round? ¿Preconemos que son 4, no? Sí, son 4 rounds a 2 minutos y estamos transmitiendo en vivo. Mientras ahí cambio guantes. Sí, Sofía, ahí se están cambiando los guantes. No, su rival, Laura Gómez. Sí, Laura Gómez, ahí se está cambiando los guantes. En comodidad. Ahí le están atando por la corra. Quizás con que no se le salga, no se ve que habrá pedido eso. Hay tiempo pedido, claro, se toma en su tiempo. Entonces Sofía tiene que ir a un rincón neutral a esperar que la boxeadora, que es un rival, vuelva. Otra vez. Con un rincón neutral, esperando. Ahí va. Y ahí le va a un poco. Ahí está, se inicia la pelea, entonces, el segundo round. Otra vez Sofía en el círculo, en el corazón del cuadrilátero, esperando a una boxeadora. Ahora, igual, Laura Gómez. Sofía de Lomas de Zamora, con pantaloncitos de Racing. Sí. Tímido ya. Dos que no salían. De Sofía. Sofía con la guardia baja, ¿eh? Sí, una especie de maravilla, ¿no? Sí, una mano surda, un poco más arriba. Maravilla. Exactamente. La boxeadora. De la zona sur del partido de Lomas de Zamora. Muy estudiosa, me han dicho que Sofía. Encima que es buena boxeadora. Tiene una mentalidad superadora permanentemente, después de la entrevista que le hicimos para Deportes Racing Radio. Pero, sí, hace muy poquitito, también encima es estudiosa, Sofía. Sí, sí, está genial. Sí, 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 se nota su mentalidad tan competitiva. Como su forma de pelear, ¿no? Exactamente. Sigue el segundo round. Ahora es su competidora, su rival, la que se anima a tirar algunas piñas y a tratar de equiparar lo que fue el desarrollo del primer round y lo que lleva del segundo. Siempre intentando tantear con el Jafet, ¿eh? Siempre, siempre con el Jafet. Al ataque Sofía esperando ahora un poquitito. No ha sentido golpes todavía, Sofía. Y, sin embargo, esta cuestión continúa aquí en la Federación Argentina de Boxeo. 100 años de pasión. Últimos 10 segundos del segundo round. Vamos Sofía. ¡Y eso! ¡Vamos, bueno! ¡Vamos! ¡Epa! Linda mano entró sobre el final. Muy linda mano que puede ser tranquilamente una mano ganadora en este round. Yo lo vi. Sí, 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 sí. Empate. Pero no sé cómo lo habrás visto vos. No, un round bastante peleado. Yo creo que se terminó decidiendo por ese dechazo de derecha. Que terminó entrando al final del último y del segundo round. Sí, 10-9 de vuelta para Sofía. Que hasta ahora en las tarjetas no oficiales está ganando. Exactamente. 20-18. Sí, señor. Hasta 57 kilos estamos viendo la final del torneo y el campeonato regional de boxeo aquí en la Federación Argentina de Boxeo. Sofía Robles, que por ahora va ganando la pelea. Por ahora la va llevando tranquila. Estamos en la mitad de la pelea, segundo round. Mucha gente, Fede. Sí, sí, sí. Mucha gente, mucha gente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tercer round de la pelea. Ahora es Laura Gómez la que se centra sobre el corazón del cuadrilátero. Bueno, ahí Sofía, que pareció haber sentido una piña, el árbitro de la pelea le dice que no agarre a su rival, ese directo de zurda puede llegar a ser letal. Siempre es bueno buscar el clinch. Siempre es bueno con unos sentidos, buscar el clinch. ¡Vámonos! 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 Que con ese cross de izquierda puede lastimar a su rival y puede ocasionar un knockout aquí. Que será muy raro, ¿no? Porque la verdad que no son peleas donde se vean generalmente, claro, normalmente los knockouts. Recordemos que se usa castro. Ahí está Sofía, entró un directo de derecha. Buena piña de la boxeadora de Racing. Esa es la mano que tiene que entrar, ¿eh? La zurda, esa es la mano que tiene que entrar por ahora contra el rincón azul Sofía. Cuando el rincón busca el clinch, no quiere entrar, tiene un buen juego de pies, se nota. Es un juego muy inteligente que está haciendo Sofía. ¡Esa es la mano! Ahí está, esa es la mano que tiene que entrar. Insiste Sofía con esa mano, con ese directo de izquierda. ¡Vámonos! 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 En los últimos 10 segundos que se ponen lindo, se agarra en las boxeadoras y Sofía la que toma el control de la pelea, no se queda atrás tampoco Laura. ¡Eso! ¡Vámonos! Un lindo 1-2. ¡Eso! Se termina el tercer round. Bueno, un round distinto a los anteriores. Total. Distinto a los anteriores, me parece que esto se lo damos ganadora a Laura, un 10-9 sobre Sofía. Un final de round que terminó un poco desprolijo, tirando manos por tirar. Pero se notó una intensidad distinta a los demás rounds. Claramente en la esquina azul habrán dicho que con la tarjeta está perdiendo y fue a buscar la pelea y se notó. Ahora, inteligente el juego de Sofía que cuando queda encerrada en la esquina buscó siempre el clinch. Tiene muy buen juego de pie Sofía. Hay que recordar eso. Y este es el último round. Total. Te iba a preguntar qué tiene que pasar. Está claro que Isabel, el rincón de Sofía sabe tranquilamente que esta pelea está ganada. No, tú vayas a ver el último round. Tiene que hacer un buen round Sofía acá. Es importante este round. Muy importante este round. Totalmente, importantísimo. Ya va muy bien este round. Totalmente, bueno, eso lo sabe Sofía, eso lo sabe también el Pela, su entrenador y el entrenador de Racing, por supuesto. De todo el cuerpo de boxeadores y boxeadoras que integran la familia del boxeo Racing. Señoras y señores, el último round. Entre Laura Gómez y Sofía Robles. Últimos minutos de esta pelea, de esta final regional. Hasta 57 kilos que protagonizan Sofía Robles, la boxeadora de Racing, y Laura Gómez. En el centro del cuadrilátero ahora es Laura Gómez la que decide empezar a tratar de adveniarse de este round. Porque será definitivo para su propia historia. Fede lógico, Fede lógico. Eso, vamos, vamos. Sofía la que va al ataque ahora con 1-2, interesante. Es una bucea ahora muy interesante, dice Laura. Es muy buena. No va allá, le dice a la esquina. Inteligente, acá está inteligente Sofía. No tiene que caer en el juego de Laura. Eso, vamos, vamos. Otro directo con esa zurda que todavía no pudo entrar de lleno. Durante toda la pelea lo insistió, lo buscó, lo buscó permanentemente. Y Sofía todavía no pudo conectar a otro intento más. De Laura, pero mediando el final de la pelea. No tiene que entrar en el juego, Fede. No tiene que entrar en el juego. No tiene que entrar en el juego. Que siga así, que siga así. Que no entre en el juego. Fíjate, la derecha se escuchó. Ahí está, ahí entró la derecha. Muy buena. Muy buena de Sofía. Agarra, le metió un lindo gancho ahora, Laura. Vamos, vamos. Busca terminar con esta pelea. Sofía, quedarse con el título, con el cinturón. Es Racing al ataque ahora, pero mediando el final. Ya se va a venir el final. No se agarren, dice el juez. Pide disculpas a Sofía. Bueno. Ahí entró muy bueno. Otro directo de zurda. Muy bueno. De Sofía. Vamos, vamos. También es muy... Se defiende muy bien también. Claro, claro. Hay que recordar que el puntaje es muy bueno por la resistividad, sino también por la defensa. Vamos. Últimos 10 segundos de la pelea se termina. Señoras y señores, son los últimos golpes, las últimas piñas, los últimos segundos. Muy buen 1-2 de Sofía. Muy buen 1-2 de Sofía. Se terminó la pelea, señoras y señores. Es el final de la pelea. Muy buena pelea, hemos visto aquí. Y si no hay nada raro, mereció ganar Sofía. 10-9 el último round. Entró en la mano que tenga que entrar. Si no hay nada raro, Sofía merece ganar esta pelea. Totalmente. Bueno, vamos a ver cómo se define. Vamos a ver cómo se define. Porque son un montón los que tienen que dar su fallo. Sí. Para Nocau Racing ganó Sofía, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Todos los rounds? 29-28. 29-28. ¿Cómo ha sido el desarrollo de todos los rounds? ¿Lo tenés? Sí. ¿Cada uno, uno por uno? Sí, sí, sí. Tenemos el primero juego de estudio. Yo creo que terminó decidiendo la mano derecha en el último round. Lo mismo en el segundo, con esa zurda. El tercero fue cuando salió muy bien Laura, que seguramente en la esquina habrá dicho de que estaba perdiendo dos puntos. Salió con una intensidad muy grande y se llevó ese tercer round. Y el último estuvo muy bien Sofía, no prenderse en el juego. Cuando le decía vení, 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 no se prendió en el juego, estuvo muy bien. Y se terminó llegando este último round y para mí también la pelea. Bueno, señores y señores, van a venir las tarjetas de Ricardo González, de Nicolás Pavís, de Gustavo Diardele y de Alejandro Lovelos. Bien. Esas tarjetas serán definitorias para ver quién ha sido la ganadora de la pelea y, por supuesto, del torneo regional de boxeo aquí en la Federación Argentina de Box. A Laura Gómez. Raro. Ahí no se esperaba este resultado, ¿eh? No, no, no. Yo creo que ni siquiera rincón azul no esperaba ni Laura Gómez, no esperaba. Bien, igual que a mí. Raro. Vamos. Imagino yo que lo pudiese lograr.